A lo mejor les suena más... Kung Fu Panda ¡Oh! ¡Mastro Shifu! Así está mucho peor Me convertiré en la mayor villana del mundo Cuando destruya al mayor héroe del mundo ¿Qué tienes en la mano? ¿Una galletita? ¡Mam! Un enfrentamiento final entre dos adversarios formidables ¿Vamos? Te llevaré directamente hasta ella ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!